Jorge Benítez, Mendoza va, Mendoza magó, Mendoza al centro, Benítez, goooooool Aquí Iván González contra Ortiz, Benítez, goooooool Salta Bonet, el rebote favorece a Benítez, gran enganche, está en el área, tiro, goooooool Con Benítez, de la cruz, Benítez, de la cruz de vuelta, se viene el ataque de Guaraní con el conejo, el conejo, goooooool Goooooool, goooooool En hacerse del balón Bartomeus para el conejo, pica marca Morel, hiciste el conejo, aguantó muy bien la marca Sigue Benítez, gira Benítez, se escapa, primero un camino, tiro, goooooool Lo acompaña Aguilar, lo tiene Benítez, gol, goooooool De este desequilibrio de Ocampo, para ver si puede generar algo, giró Benítez, Benítez la pisó, se acomodó, le pegó Goooooool Lo libre que corresponde al 12 de octubre, la infracción lo cometió, Borges Benítez Va a cumplir líder Mármol, camiseta número 5 para él Fernández juega, Mingo quiere, marca con todo Fernández, profundiza para el conejo, esta vez gana El conejo para el segundo, el conejo tiró Goooooool Hermosilla, tapa, insiste Benítez, sacó a Bucos, perfil Benítez, tiró, gol Goooooool De dentro, busca Fernández, Iván, media vuelta, no Tocó para el conejo, va el zurdazo, goooooool Goooooool No te preocupes, puedo hacerlo yo, bueno, no importa, pero vos tenés que concentrarte en el partido A estar atento a lo que pasa en la cancha, con este ataque de Guaraní, por ejemplo Benítez, Mendoza al arco, le rebotó Tobías, niega Benítez, rebote Goooooool Metió para Brian Montenegro, adelantan Benítez, le quedó a él, está el empate, está tiró Goooooool Metió el centro, golpe de cabeza, gatito, remate, gol Se viene el Fernández, 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 sacó el portero, Benítez Goooooool Goooooool Gooooool ¡Gracias!